Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia algo esperable, pero que de todas maneras hay que mostrarlo y es las nuevas encuestas que han salido respecto a la popularidad del presidente de Chile Sebastián Piñera. Y como era esperable y asumo que todos ustedes lo asumirán, sean ustedes de izquierda, derecho o de centro, se ha desplomado de nuevo la popularidad de nuestro estimado y tan eficiente presidente de Chile. Y vamos a ver por qué a continuación y respecto a qué se ha desplomado, por qué se ha desplomado respecto a temas tanto de manejo sanitario como también el tema de su popularidad como presidente específicamente. Pero antes de continuar, quisiera agradecer al suscriptor Matrix López Rojas, que se convirtió en un suscriptor más reciente en decir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow, dejando el siguiente mensaje. Gracias por tu información. Me gustaría saber más del partido de la gente en formación. Mi nombre es Adrián, PDG. Bueno, gracias Adrián por la donación. No conozco mucho eso del partido de la gente. He escuchado que es algo parece asociado al Dr. File, algo así, pero realmente mucho detalle no tengo y no sé si les interesará. Todo eso lo pueden comentar abajo. Puede ser un tema para un vídeo, tal vez no. comentenlo abajo. Pero de todas maneras, muchas gracias a Adrián por tu donación. Te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, como lo hizo Adrián, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. ¿Qué ocurrió? Que han salido distintas encuestas, tanto encuesta CADEM como la encuesta Criteria. ¿Y qué es lo que han mostrado esto? Que la popularidad del presidente Sebastián Piñera se ha desplomado en distintos ámbitos. ¿Cuáles son estos? Primero, CADEM ha mostrado que en las últimas cinco semanas Piñera ha perdido un 20% de popularidad y aprobación respecto al manejo de la pandemia. ¿Qué implica eso? Que básicamente están diciendo que la población en general está disconforme, está molesta, están enojados con cómo se ha manejado esta situación a nivel sanitario, de vacunación, etcétera, por parte del gobierno de Piñera. Y vale la pena tomar en cuenta que dentro de todo Piñera ha logrado vacunar a gran parte de la población chilena más que muchos otros países. Pero yo diría que ahí la molestia no es tanto por la vacunación per se, sino por el tema de las cuarentenas, la restricción a las libertades civiles, el cierre de negocios. Serían algunas noticias, por ejemplo, de que están deteniendo personas por poner música en su casa. Incluso si no están invitando a nadie a sonar, si son en la familia, igual lo castigan. Cerrando los negocios que llaman no esenciales, que claramente cada trabajo esencial para el que vive de él. Y una serie de otras cosas probablemente son los que generan la responsabilidad de esta baja en la popularidad con respecto al manejo de la pandemia. Pero no sólo eso, ya que la encuesta Criteria, que es más confiable que la Academ, ha mostrado que la popularidad de Piñera bajó a un 13%. Y esta no es la única, ya que distintas encuestas muestran distintas popularidades. Pero lo que sí se ve en tendencia es que Piñera está siempre a la baja, está siempre disminuyendo. Y como se ve ahí, un 79% de la población cree que ha actuado peor de lo esperado ante la pandemia. Entonces, a pesar de que a Piñera lo estén dando de ejemplo a nivel internacional con manejo del virus, en Chile no se ve así. En Chile se ve con muy mala imagen. Se le ve que está haciendo un pésimo manejo en todo sentido. Y de todas maneras, se está observando que no sólo es en temas sanitarios, sino que en otros ámbitos. Se le ve como autoritario por algunos, se le ve como ineficiente, se le ve con pésimo manejo a nivel económico. Recordemos que bajo su gestión fue el tema del estallido, lo manejo pésimo. Está el tema también del desempleo, la pobreza, ambos que han aumentado. Está el autoritarismo que está metiendo a la cárcel a la persona y deteniéndola por simplemente no salir sin permiso o porque tienen un negocio y quieren subsistir, sobrevivir y mantener a su familia y los cierran. Realmente una serie de cosas terribles. Y es justamente por todos esos factores, todos esos elementos negativos que la popularidad del presidente Sebastián Piñera se ha desplomado. De todas maneras, aunque su popularidad se desplome, y aunque políticamente nadie lo quiera, para decirlo de una manera más o menos sencilla, es muy probable que él de todas maneras siga manteniendo influencia dentro de la derecha chilena. No hay que ignorar que a pesar del desastre que ha sido el gobierno de Sebastián Piñera, que muchas personas dentro de la derecha le van a seguir haciendo caso y por lo tanto, con los años que vienen, Piñera va a seguir influyendo. Ejemplo de esto es que las hijas de Sebastián Piñera van como candidatas a constituyentes para la nueva constitución por renovación nacional. Y no me sorprendería que salgan electas. Y eso es porque como Piñera tiene un nivel de influencia tal dentro de la derecha chilena, él va a seguir haciendo presión para empujar las cosas que él quiere, que son de carácter corporativista y a nivel económico, diría más bien corporativismo con socialdemocracia. Entonces su influencia se va a mantener aunque él sea muy impopular, lamentablemente. Pero de todas maneras, ¿ustedes por qué creen que está bajando la popularidad Sebastián Piñera? ¿Creen que es por un tema de mal manejo de pandemia, como dicen las encuestas? ¿Creen que es, como digo yo, también por un tema autoritarismo, por un tema de desempleo, de pobreza y por una mala imagen de manejo a nivel político en general? ¿Creen que va a mantener su influencia futuro o que simplemente él va a desaparecer de toda la política chilena por completo, tanto en su influencia como a nivel personal, después de que termine su presidencia? Todo eso pueden comentarlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como otros países para otro video. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!